Muy extrema en la delantera, en el segundo por fuera por Tim de Morro, en el tercero en Leica, cuarto en base de escuadra, ahora la Zampa sobre el lado interior, ahora el cuarto lugar, quito en base de escuadra, en el sexto Cedano Mágico, en el séptimo derrogador, octavo Macho Alfa, en el número Maximilio, en el décimo Señor Domingo, en décimo Centro de Azuleyes, en el décimo Grand Jack, décimo tercero y último a tres cuerpos, Baterkos comienzan a girar en la curva, entran a tierra derecha, muy extrema en la delantera, en el segundo por la cabeza, dos casi iguales, en el tercero queda dos cuerpos por el centro en base de escuadra, van a enfrentar los últimos 200, por fuera Leica pasó al segundo lugar, estaba cortando distancia, muy extrema por el antro, Leica sigue a cortar distancia, Leica alcanzando por el antro, muy extrema por el centro por Tim de Morro, y tres llegando por Tim de Morro, y muy extrema, tercero queda Leica, el cuarto para Centro de Azuleyes, el quinto Señor Domingo, sexto Grand Jack, en el séptimo queda Maximilio, en el octavo derrogador, en el décimo Macho Alfa, en el décimo Baterkos, en el último Embassy Squire.